...un pensamiento sencillo de José Martí que decía caer vencido en buena league es ya una victoria, ¿qué tú crees? Bueno Manolo, muy bonito, tenemos aquí unos apuntes sobre esta serie Juegos donde Bayamón ha anotado más de 95 puntos con más de 30 rebotes los ha ganado, los tres partidos que ha sucedido eso San Germán domina las posiciones de Armador y Centro con Robertito Río y Piculín mientras que el equipo de Bayamón domina en el segundo de defensa con José Sosa el delantero pequeño con Raymond Goss y el strong forward con Jerome Mincy y las reservas de San Germán han producido más que las de Bayamón si domina la defensa esta noche debe ganar el equipo de San Germán si domina la ofensiva debe ganar los vaqueros de Bayamón Ahí está el análisis del compañero Paquisto Rodríguez vamos a pausar que en breve tenemos ese histórico partido por Guapa Televisión pausa en canastos de campos intentados, 383 Bayamón, 363 San Germán canastos de campos anotados, 208 para Bayamón, 198 San Germán por ciento en canastos de campos, 54% para Bayamón, 55 para San Germán el por ciento en tiradas libres, 80% para Bayamón, 76 para San Germán el por ciento en canastos de 3 puntos, 55% para Bayamón, 40 para San Germán y el promedio de puntos por juego, 96 para Bayamón, 91 para el equipo de San Germán y las tablas comparativas de los dos cuadros a iniciar Germán Hernández como armador con 7 puntos, 3 puntos por juego Rodríguez, 23 puntos por juego como segundo de defensa José Sosa por Bayamón, 16.5 Oscar Santiago, 10.7 por San Germán delantero pequeño, Raymond Goss por Bayamón, 24 puntos por juego Ernesto Malcom, 14.2 por San Germán como delantero fuerte, Orlando Pipo Marrero, 12.5 por Bayamón José Chiotero, 8.2 por San Germán y como centro, Jerón Minzi con 21.8 puntos por juego por Bayamón y José Piculín Ortiz con 22.7 por los Atléticos de San Germán ahí está una de las muchas pancartas guapa televisión y vaqueros siempre primero gracias a todos estos buenos amigos hola al aire aquí está el histórico séptimo juego semifinal entre vaqueros y San Germán una concurrencia enorme aquí en el Pachín Vicente Germán con la bola se le escapa se la lleva inmediatamente ahí está Bobby, 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 Bobby empieza a producir Manolo la buena defensa del equipo de San Germán consiguiendo quitar el balón Bobby Rivas a Germán Hernández y consiguiendo un canasto hay que recordarle esa estadística que tú diste en las buenas noches en ocasiones según vaya desarrollando ese gol gol, 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 apúntenlo se empató el juego lo ven ahí está rápidamente cortando la bola el equipo vaquero 2-2, empató el juego en la paza adelantada ahí Al cargo que se va Oscar con la pelota, falla, rebote, Paragos, corta de nuevo, Cheo por San Germán, Oscar toma tiro corto, falla, Piculín a rematar, remató Piculín. En ese tiro en que falla el equipo de San Germán, Oscar Santiago, no estaba ni Pipo Marrero ni Jerón Minci debajo de los tableros, y Piculín cogió el rebote ofensivo y convirtió en carácter. Ahí está Germán frente con Bobby, suelta Minci, falla, rebote, Paragos, se lo quita Robertito, tiene venta, entrando a toda carrera, se la pasa Piculín, Piculín, Oscar, Oscar inicia drive, falla, rebote, lo luchan, sale fuera, corresponde a San Germán. 4 por 2 dominando el equipo de... Perdón, perdón, a Bayamón. Sí, 4 por 2 dominando San Germán a Bayamón, restando 18 minutos con 8 segundos el primer tiempo. Germán ya en terreno ofensivo, se la da a Gos, por San Germán, Germán buscando la penetración, no puede, se la deja allí a Gos, que tira, falla. Orlando la atapió, ahí se le fue de la mano y hay falta personal, parece que es de Piculín, de Piculín en la falta. Se la marcaron a Cheo Otero, la primera. A 3, vámonos. A Cheo se la cantaron, cerraron los dos. Escondió un dedito. Ahí está, tomando aliento, Mincy, suelta, bajito, apúntenlo. Se metió por obra y gracia el Espíritu Santo. Ahí está en la pantalla, Mincy, soltó el aire, lo vieron. Suelta ahora más alto, apúntenlo. Marcador, empate a 4. Bobby, Bobby buscando penetrar por el lado izquierdo en cambio de direcciones frente a Germán, que lo persigue. En defensa individual. Lo deja atrás, pero Pipolos, lo dejas, entra y hay falta personal allí. Vamos a ver a quién se la marca, se la está marcando a Jerome Mincy. Los tres oficiales de esta noche son Alvin Boria, Aníbal García y Jack Nix. Y Manolo, vamos a dedicar el trabajo de hoy a los que cumplen años. Y cumpleaños, Nicky Valentín. ¿Lo sabía? ¿Cuánto? No, eso no se puede decir. Dígame. Raymond Totti también cumpleaños. También. Y la señora Esther Abella, que es la mamá de Janet Jordán, la encargada del baloncesto femenino, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. A ver, María. Y Miriel Rodríguez, que es la hija del chino Rodríguez, el técnico. Ah, también. Cumple 16 años. Así que a todos ellos, nuestro trabajo de esta noche. El chino que le sacaba el guía, me traía aquí para relación, le quitaba el guía al carro y decía, para que tú vas, que se apagan las luces así. Parcador fanático, 6-4. Al ataque, el equipo de San Germán, uniforme blanco. El anaranjado, el tradicional monstruo anaranjado. Casa llena. Un espectáculo histórico del baloncesto superior. Ahí está Minzi buscando mirarse. Piculín está de frente a él. Tiene una falta, Piculín. Ahí está. Recibiendo falta, viendo. Vamos a ver de quién es, si es de Cheo o de Piculín. Es la segunda de José Cheo Otero. Ahí están los dos, ahí. La repetición de la jugada, cuando hay la falta de Cheo Otero. Al área de tiro libre, Pipo. Bayamón y San Germán ante Casa Llena. No hay un espacio. Se quedó corto, Pipo. Se quedó corto. Ahí va la bola a punta en los 6-5. Al ataque, San Germán. Entrando a terreno ofensivo, Bobby. Hay falta personal de Germán. Es la primera para Germán Hernández. La una de los laterales para el equipo de San Germán. En 6-5, dominando San Germán. 17-14 por Belder, primer tiempo. Ahí baja San Germán con tiro de Bobby. Le ponen tapón, le quitan la bola. Tratando el segundo intento. Germán va volando con ese señor. Manos arriba para Goz. Manos arriba. Pústenlo. 5 para él. Al ataque. Ahí Tito tira, falla. Hace largo. Aquí en Sosa de 3 también. Falla. Hay falta personal. Falta personal. La primera de Orlando, Pipo Marrero. Manolo, y la serie que ha tirado Raymond Goz de 3 puntos. Brillante. Está tirando para un 59.4. Y de 2 para un 61.5. Y un 88.2 en el área del tiro libre. Dicen yo. Ahí está Bobby. Formación directa para ustedes. Gracias, Paco. Ahí la tiene Tito Malcom. Lo persigue Goz. Se le va un poco. Ahí se aparea. Se la pasan debajo del canasto. Oscar. Apóntalo para Oscar Santiago. Muy bien trabajada. Empate el juego, Paco. Sí, muy bien trabajada esa ofensiva del equipo de San Germán. Viene Germán. Rápido a terreno ofensivo. Qué juego. Se llora. Sí, se llora. Qué juego. Salta de Bobby. Es la primera falta personal de Bobby Río. Manolo, el pensamiento que diste al principio. Lo va a repetir ahora. Sí, señor. Hay un pensamiento sencillo de José Martí, me dijo la distinguida profesora. Caer vencido en Buenalit es ya victoria. Qué lindo eso, ¿eh? Yo creo que eso se aplica a... A todo. Al equipo de Guaynabo, que lució muy bien frente a Canoba. A todo. Y al que salga derrotado está... El que se quede eliminado. Ahí está. Han luchado bien. Sosa penetra, se la da. A Pippo. Pippo de Gencho. Bonito el Gencho. Apúntenlo. Tres puntos para él. Diez por ocho, dominando Bayamón ahora. Bayamón en la delantera. Ahí viene Bobby Falla. Pippo Marrero haciéndose sentir en el tabloncillo. Se ha cogido cinco y Mincy solo talla el rebote para Bobby. Bien colocado. Ahí entra como un bólido. Va volando, va volando, va volando. Y llega con pase a Cheo. Apúntenlo. Apúntenlo. Muy buena combinación en la penetración de Bobby Río. Fueron a atacarlo. Cheo Otero se quedó solo, le entregó el balón y este consiguió el canastro. Ahí la tiene Germán. Empieza a organizar su ofensiva como armador del equipo Bayamón. A Pipo. Empata el juego a diez. Sosa con Oscar. Ahí lo deja. Se va, se va. Hace un pase y corta a Tito Malson. Va contra el dos. Tito se para buscando al otro lado a Bobby. Bobby se le da a Tito que tira del área. Y el tiro libre, apúntenlo. Combinando muy bien el equipo de San Germán. Doce por diez. Tito, miren, los Atléticos. Catorce, cuarenta por un gol del primer tiempo. Qué juego, señoras y señores. Qué queremos para hacerlos emocionar, sentir y gozar. Ahí va la bola. Falta personal en Germán. Ahí lo recogen. Buena la chicharra. Ahí hay tiempo. Dedicándolo al próximo. No, pero ahí están tres grandes de la dirección de San Germán en una conversación en la cima. Ahí va la bola y falla. Se quedó al frente. El equipo de San Germán va a Bobby como un bólido. Hace bonito jugar a con Tito Malson que falla. Tú ves Rodríguez que entró, se la pasa a Germán. Germán ha adelantado a Mincy. Él escapa la bola, se va la bola afuera. Corresponde al equipo de Bayamón. Y el juego BJ Carter por el equipo de Bayamón. Se va de juego Germán Hernández. 12 por 11 dominando el equipo de San Germán. 14 con 20 por jugar de este primer tiempo. Alcando la delantera del equipo de Bayamón con Tito que falla. Ahí está Piculín con el rebote de la pasa a Bobby. Se va con BJ Carter. BJ Carter al frente, él detrás. Atrás se la pasa Piculín que penetra. Se le escapa la bola, la recupera Piculín. Piculín al otro lado, Oscar. Oscar tiene espacio completito y falló el rebote de Tito Malson para rematar. Remasó. Apúntenlo. Cuatro para Tito. Un dato bien importante. Tanto Bobby Río como Che Otero tienen dos faltas personales. Esto se podría complicar si cayeran en la tercera en los próximos minutos. Sí, señor. Faltan 13.40. Ahí está Rubén buscando tiro contra Tito Malson. Penetra, tira. Vamos a ver. Cargó con la defensa. Le cargó Rubén. Falta de Rubén. Falta en 13.37. Ahí está la repetición de la jugada. Ahí se lo llevó. Se lo llevó, ¿verdad? Muy buena colocación de Che Otero. ¡Cierto! A la parte de atrás está Bobby. Bobby buscando la penetración. Los deja todos atrás. Hace un fake. Se levanta. Le da un tapón tipo contra él otra vez. ¡Apúntenlo! ¡Paga! ¡Paga! Tremenda determinación. La determinación y el coraje. Tremenda determinación. El coraje. Ahí está Goz buscando su tiro de privilegio. Se lo dije. ¡Apúntenlo! ¡Qué clase de serie está tirando Raymongo! Siete puntos para él. 16 por 13. Domina San Germán. San Germán 16.13. El equipo Bayamón en un juego histórico. Casa llena aquí en Ponce. Séptimo de esta serie semifinal. Canóvanas esperando. Ahí está Bobby. ¡Apúntenlo para Bobby! Y falta personal. Le da jugada 8 para Bobby. El problema que tiene Villain Carter es que Villain Carter... Bobby. Vemos ahí la repetición de la jugada cuando le da falta en el brazo a Bobby Río. Que es que Bobby le puede tirar de frente porque es más alto que él. Y siempre le tira por encima. Además que Bobby es un gran tirador. Aquí llegó el bizcocho del señor director. Gracias. Gracias, señor. 19.13. Oye, pero no se echó ni 15 minutos de la repostería aquí. 19.13. El marcador favoreciendo a San Germán. Ahí está a Villain. Se lo da a Rubén. Rubén es un peligro si lo dejan tirar. Yo se lo dije si él no lo oyó. Allá él. Allá él. Eliminada la situación. Ahí está Bobby. 19.15. Bobby con un gran movimiento esta noche en la cancha. Viene a Villain Carter. Está buscando tirar por encima. Lo hizo, lo hizo. Manos arriba. Manos arriba. Múltenlo. No, yo creo que no va a pasar mucho que venga a juego, Juanito Rivera, porque Bobby sigue tirándole cómodo y lleva 12 puntos. Qué juego, señoras y señores. Villa ahí buscando el desquite. Le han puesto un tapón. Ustedes lo vieron. Y tirar por encima de Piculín. Es que el problema que tiene Villa y Carter es que él no tire tiro a distancia. Tiene que depender de sus penetraciones. Y Piculín lo marcó muy bien y le puso un bloqueo a su tiro. Ahí está Bobby persiguiendo la oranzal hacia afuera. Pasar la bola a buscarla. Un gol que la está metiendo mucho. Falló, gol. Ahí está Vijay. La lidia corresponde a San Genuán. Ahí están esperando que el árbitro Aníbal García le entregue la bola. Tres formidables árbitros esta noche. Sin lugar a duro. De la cosecha grande de árbitros extraordinarios que tenemos en Puerto Rico. No doubt, como dice el americano. Piculín fuera de su posición. Ahí a Bobby. Ahí sale esa fórmula y dice, no, ahí yo no me meto más. Salió hacia afuera. Está pidiendo... Ha recibido un golpe en la mano derecha. Que le den una oportunidad para chequearse la mano. Salió hacia afuera. De uno de los miembros del equipo nacional de Puerto Rico. Ahí lo está atendiendo. El trainer del equipo aparentemente es uno de los dedos. 11 con 25 por lugar. 22 por 15 dominando el equipo de San Germán a Bayamón. Capitaliza y gana en sexto ganado de 10 puntos con la cooperativa de ahorro y crédito de Vega Alta. Una cooperativa completa. Todos los socios recibirán un boleto de participación por cada 10 dólares que deposite en su cuenta de acciones durante la campaña. Capitaliza y gana en Ceres y Premios. El sorteo será en octubre. Más de un tercio de ciclo al servicio del pueblo. El Dochin, el pequeño gigante, sigue su camino ascensional triunfante. Y ahora más con el patrocinio de Piculín, de Fico, del Gran Quijote, que salen próximamente a Seúl a defender los colores de Puerto Rico. Gracias. Muchas gracias, don Rubén Causa. Gran deportista. La ventaja de 7 para el equipo de San Germán que ha estado combinando muy bien. ¡Qué lindo! Y además jugando buena defensa. Aunque en ocasiones Raymond Goss ha logrado sus tiros a distancia. Amigos, ahí viene la bola. Cheo, profundo. Ahí se lo pasó. Bonito para Bobby. Con la mano dañada y todo. La que tira no fue. Lleva 14 y parece que Robert Cohn quiere que lo mate. Porque... Ahí está el marcador 24-15. El equipo Payamón en desventaja. BJ subió la bola bien arriba. Apúntenlo. Ese es el juego que él tiene que hacer porque es que, repito, no tiene un tiro abierto. Tiene buenas piernas. Tiene que hacer una penetración. Tiene buenas piernas para esos cambios de dirección. Pero tiene que inventarse la material ahí abajo con esa estatura. Una de esas la pueden achocar hacia con la bola. Ahí va Oscar hacia la derecha. Lo persiguen dos. Atrás a Bobby. Bobby penetrando. Se lo deja. Tito mal con un tiro libre. Falló el tiro libre. Ahí la recupera. Tito. Ah, piculina. Tito. Tito con la izquierda. Sorprendió. Con la izquierda. Tiene. Seis puntos. Seis puntos. Sorprendió con la zurda. 26-17. San Germán al frente. Ahí viene. BJ de nuevo. Apóntenlo. Cuatro puntos para BJ. Ahora tomó un tiro brincadito. A una distancia prudente. Y consiguió el carácter. Dentro Oscar a terreno ofensivo. Se va hacia la izquierda. Buscando la penetración. Rebala a Goss. Pero Goss se para. Se recupera. Y está frente a él. Le da contra él. Falla. Rebote. Lo están buscando. Ahí sale Rubén Rodríguez. Con ella se le da BJ Carter. Que inicia jugada. En una transición rápida. Buscando su tercer canasto. Lo consiguió. Lo consiguió. Púntenlo. Seis puntos para BJ Carter. Otra penetración. Logra burlar la defensa. Y están retirando a Jorrito. Que lo tienen en la mesa. Ante esa acción ofensiva de BJ Carter. Dice cae. Quédate quieto acá. Ahí la tiene en la esquina. Piculín está jugando fuera. Después camina hacia el frente. Juegan con Bobby. Apúntenle. Es Bobby. Señora. Sí, señora. Es su noche. Tiempo. En breve. Tengo algo para ustedes. Vino a juego Jorrito Rivera. También vino a juego Juan Grail. Por el equipo de San Germán. Al ataque Jorrito. Entró por BJ. Lo sigue Juan Grail. Andó Juan. Quítale Jorrito. Tiene gran manejo de boda. Ahí se la dio a Missy. Se le escapa la bola a Missy. Cierra ratito con él. Ahí está. Piculín contra él. Llegó. Apúntenlo. Comienzan los movimientos de Jerón Missy. Ya Jorrito le lleva la bola bajito. Buscó bien la línea de fondo. Y consiguió el canasto. Lleva cuatro puntos Jerón Missy. No le gustó a Flor la colocación defensiva de su equipo. La ventaja de seis para San Germán. 29 por 23. Ahí está con la bola Oscar. Oscar se la pasa Juan. Juan. Juan se la pasa a Piculín. Debajo del canasto que va. Remazó. Apúntenlo. No vale el canasto. Pero lo eliminaron porque en el movimiento recibió la falta. Dice el señor árbitro. Y ellos mandan indefectiblemente. La segunda de Jerón Missy. Aquí tengo una nota que me mandan. Me la traen aquí. ¿Por qué ocultar mi edad? Soy joven como tú, Manolo. 40 años, Miki. Ahí está rápidamente Tito cerca. Que es criminal. Ahí falló. Levante para Jerón. Jerón se la da a Jorjito. A toda la carrera entra el terror ofensivo. Se la da a Goss de tres. Manos arriba, manos arriba. 10 puntos para Raymond Goss que está en otra noche sensacional hasta el momento. Oscar a Piculín. Abajo a Chevo. El fuerte Chevo falla. Y el rebote. Ahí viene Aníbal a cantar la falta. La cantó. La cantó ahí. Mírala, mírala y descríbela. Ahí vemos la repetición cuando... Se la está marcando a Joron Missy, la tercera. La tercera. Trató de levantar la mano Raymond Goss para confundir, pero no. Ahí viene Orlando Pipo Marrero a Juegos Sport. Tú me dices con la rodilla para que yo no me confundiera. Me dice, Manolo, no digas nada. No lo digas. No lo digas. Digo lo otro. Díselo. Digo lo otro. ¿Cómo no? Qué juego, señoras y señores. Qué juego. 29-26. Emo a Robertito Ríos que entró a juego nuevamente por el equipo de San Germán. Esto es, señoras y señores, un juego magistral. Ahí están las barreras debajo del canasto para impedir como murallas que entren los jugadores pequeños. Ahí va la bola y falla el rebote para Pipo. Pipo se la dio a Jorgito que entró a terro ofensivo. Esa jugar con... Rubén de tres. Manos de arriba. Se empató el juego. Qué juego, señoras y señores. Qué juego. 7-39 por jugar. Cinco puntos para Rubén Rodríguez. Ya mismo es no apto para Cardiaco. Oscar buscando jugada a Picurín. Pipo Lovela para doblarle. Ahí va. Cheo. Llegó. Lo dejaron. Apúntenlo. Se los comió vivo. Hizo aguaje de pasar. Y ahí mismo tiró. Jorgito solo. Vaya. Ahí viene Sosa. La pasa Goss. Otra vez Goss. Otra vez Goss. Otra vez Goss. Vaya. Ahí está Picurín con el rebote. Se la da Robertito. Robertito a toda carrera. Entra a terro ofensivo. Cambia de dirección. Llegó. Mira, llegó. Falló. Tipo con un gran rebote. Largo a Sosa. El peligroso Sosa le llaman. Falla. Ahí está Tito. El adelanta allí. A Cheo. De la da Tito que junto con Robert. Son los que están encargados en la ofensiva. Y Picurín. Ahí está Oscar que también las mete. Y la mete. ¡Múntenlo! Está teniendo prueba Vaya. Vaya. Vaya está jugando una zona 2-2 con Jorgito. Marcando a Bobby Río. O sea, lo que se llama un box and one. Y el equipo de San Germán le está traiviendo. Consiguiendo el canasto. 33 por 29 dominando a San Germán. Gracias. Ahí hay. Y va, dale. Pasieron tapón. El equipo de San Germán. 33 por 29. El equipo de Bayamón. Ahí falta personal. Oscar remó. Remó con la mano. Falta personal. Hay tiempo, señor realizador. ...como este juego. Y espero que todo el mundo, la fanaticada de Iwapa, Televisión y la fanaticada del baloncesto. Vaya a vernos en el último fin de semana con funciones especiales. El viernes a 15 dólares planta baja, 10 dólares planta alta y 8 dólares los estudiantes. En Gaviota en Fuga en su despedida después de un récord en la historia del Centro de Bellas Artes en cinco semanas consecutivas. Gracias, Manolo, a ti por tu gentileza de siempre y a Guapa Televisión por el tiempo y el esfuerzo y el respaldo que siempre hemos recibido de todos ustedes. Aplaudir a este genio de la actuación en el fin de semana. Amigos, todo sigue el juego. Sí, hubo falta de Juanito Rivera en Robertito Río, el 1 y 1. Y Robertito falló el intento, Bayamón el rebote y ahí estamos en el partido. Ahí va la bola, falla, Piculín con otro rebote. Se adelanta, va solo Oscar, va solo. ¡Gocion! ¡Wonderful! 35 por 29, el marcador favoreciendo al equipo de Zagermán que está dominando el partido cuando restan 5 minutos con 15 segundos del primer tiempo. Robert, se la da a Goss. Atrás nuevamente a Robert. Robert Coyne. Ahí está contra Oscar, es un peligro, Goss. Falla, rebote, lo bocan. La bola sale afuera, la tocó Cheo. Se le escapó de las manos y dice, ¿qué vamos a hacer? Suena la chicharra allá, viene entrando Germán. Viene entrando también Pipo, hay tiempo. La bola sigue en juego. Ahí se la pasa rápidamente, ¡tira y bonito! ¡Espectacular! ¡Magistral Canasto! ¡Tremendo Canasto, señoras y señores! ¡Y recibe falta, Goss! Eso fue un canastazo lo que anotó ahí Raymond Goss. Y vamos a ver la repetición de la jugada. El empujón de Ernesto Tito Malcom, a pesar de ello consiguió el canasto. Lleva 12 y va para una tirada libre. Ataja la subida de los intereses. Ven pronto a adorar dinero con cariño siempre y rápido. ¡Vámonos! 35 por 32, dominando San Germán. 4 con 45 por jugar del primer tiempo. Jorgito bien pecado a Bobby. Es una gran defensa, Jorgito. Ha estado lastimado de un muslo. Ahí Oscar, frente a él Goss. Piculín con Pipo. Jorgito Rodríguez con Tito Malcom. Dos internacionales de toda la vida. Ahí le acomodan a Cheo. ¡Tira duro! Por encima de Goss. Apunten los 6 para él. Recibiendo de la bola en el área de la pintura a Cheo Otero. Donde él es bien efectivo. Bien duro. 37, 32. San Germán al frente. Restan 4 minutos. Rubén a tirar. Ya hizo el aguaje y lo tira. Falló ahora. Bólido. Bólido. Bobby. Bólido. Hace un pase atrás, Oscar. Están acá Tito y Piculín que van inmediatamente para allá. Ahí se la dan a Bobby. Bobby se la dan a Tito. Tito tirada ahí porque él es muy efectivo. Pero falló en tirar porque se le encimó Rubén. Ahí se la pasan a Oscar. Oscar buscando penetrar. Se la dan a Bobby. Este sí que va con intenciones de tirar. Va con intenciones de tirar porque yo lo conozco. Y falló. Pipo con el rebote por Bayamón. Se la pasa a Jorgito. Pueblo de Puerto Rico guapa llevando la emoción de los semifinales. Ahí se la dan a Jorgito. Jorgito se la da a Pipo. Piculín se la quita. Se la entrega a Bobby. Bobby entra en terror ofensivo. A Piculín buscando la penetración. ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Apúntenlo! ¡Va a intrar Canasto! Sigue moviendo bien la bola el equipo de San Germán. Y produciendo Canasto. Cuatro para Piculín. 39 por 32. Dominando San Germán. Ahí está Germán con la bola. Lo sigue Oscar. Le va a tirar. Tiró. Falla el rebote para Pipo. Remató Pipo. Y molesta una vez más a Flor Meléndez. Porque no quiere. Hubo indolencia. Es que le está cogiendo un rebote ofensivo y no debe ser. Ahí está. Listo. Con Canasto jugada con Cheo. A Bobby. Sigue. Orlando Pipo Marrero tiene 10 rebotes hasta el momento. Con ese que cogió. Está fajado por los palos. Vamos de encima ya entró y Oscar. Ahí se tira Germán de cabeza. La bola afuera. Corresponde. Al equipo San Germán. No, no. Dice que es. Ahí va yamos. Hubo atraso del balón. Hubo atraso del balón. Hay tiempo. Porque no es lo mismo quedarse afuera que tener un sitio reservado. Navieras, el mejor servicio para transportar su carga. Navieras de Puerto Rico. Adelante a toda máquina. Yo no quiero que los inyectores de mi carro se tapen y le dé un infarto. Para que el motor siga latiendo con fuerza, yo le he hecho gasolina Shell SU-2000. Yo, regar con motores. A mi carro le he hecho Shell SU-2000. Después de esto, yo no quiero que mi carro pintonee. Yo le he hecho gasolina Shell SU-2000. Gasolinas de alto octanaje Shell. Nuestra fuerza hace la diferencia. A tiempo. Eficiencia en las reservaciones. A tiempo. Precisión en el mantenimiento. A tiempo. Rapidez en el aeropuerto. A tiempo. Prontitud en el abordaje. Nuestro equipo funciona con precisión de reloj. Por eso, de las nueve líneas aéreas domésticas más grandes, American tiene el récord de llegar más veces a tiempo. En American, todo es especial. Rápido, ¿cuál es su número de seguro social? 584... 40... ¿Y cuál es el número para llamar a los Estados Unidos? Fácil, 1-3-7. 1-3-7. El número familiar de AT&T para la mejor comunicación de larga distancia. Amigos, seis eminentes ortopedas ofreciendo sus servicios en cirugía, tratamiento y emergencia. Las 24 horas llamando al 7-6-7-5-1-0-0. Y para cita, 7-56-69-99. ¿Dónde? Pues en San Francisco Ortopedic Group, al lado del Hospital San Francisco, Río Piedras. Tocayos de Francisco Rodríguez Paquito. 2 minutos 28 segundos por Rubén del primer tiempo. La ventaja de 5 para San Germán, 39 por 34. 5 de ventaja para San Germán, la tiene Jorjito. ¡A Rubén de 3! ¡Juan del Fulmano está arriba! ¡Manos arriba! ¡Tiene 8! Jorjito se movió, triviendo hacia la izquierda. La defensa se movió y dejaron solo a Rubén Rodríguez. Ahí la tiene Piculín. Piculín se lo da a Oscar. Oscar buscando acomodar a Piculín en el pivo. Le hacen triple team y a los 3 le falla. Chico Malcom falla. Tapea. ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ariel Santos! ¡El dominicano! ¿Te acuerdas el otro dominicano que había que era bueno de Río Piedras? Sí, señor. Ahí la tiene Jorjito. ¡De 3! ¡De 3! ¡Pisó la lidia! ¡La pisó! ¡De 2 solamente! ¡Bórrenle 1! Primero 2 puntos para Borrito Rivera. Se acerca Bayamón a 2 puntos. 41 por 39. Restando 1 minuto 30 segundos del primer tiempo. El marcador. 41, 39, 1-30. 90 segundos. Va a sacar Santos. Ahí la tiene Juan Grael. Se la pasan a Juan Grael. Juan Atito desde el área. Tiro libre. ¡Vaya! ¡De bote lo luchan! ¡A Bayamón! Jorjito. Jorjito. Tira de frente. ¡A punto de gol! ¡Jorjito Merge! ¡Hay tiempo! ¡Señoras y señores! ¡Empate! Ahí lo ven en la pantalla. Empate el juego. Buscando Tito Malcom colocar al frente a San Germán. ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! Tira. Jorjito. Falla. Rebote para Oscar Santiago. Robía toda carrera. Junto con Tito Malcom que está tomando muchos tiros. Tito Malcom falla. Y posee el rebote con elegancia. Se la pasa Jorjito. Jorjito buscando a Robert Coyne que va a tirar. Va a tirar y tiró. Falló. Ahí está Goss. Con una determinación tremenda. Ahí atrás a Robert Coyne. Indicando Rubén la jugada. La número uno con el meñique. Ajá Rubén. Es el mismo. Mírale. Falló. ¡Tapiolo! Robert Coyne frente. A Piculín. Le anotó el canasto. Tirocar. Falla. Pero se ha acabado el primer tiempo. Empate. Como lo ven en la pantalla de su televisor. Empate a 43. Germán también tiró para un 46. Pero de 41.19. Todo listo. Dime. Aquí sí cabe aquello de don Rafael Ponflora. Que en paz descanse. La segunda es la que va. La segunda es la que cuenta. Porque aquí la primera empate. Y además que él nació en ahí bonito. Y hacia allá hace mucho frío. Si le da frío al que sea. Pues aquí pierde. Se elimina. Ahí está Oscar. Oscar con la bola por San Germán. Se la acomoda. Piculín en el pivo. Cierran contra él. Se queda corto. Es Pipo el que se lleva el rebote. Se lo da Sosa. Huelta. Se lo da Germán. Germán hacia afuera. Al no poder llegar al canasto. Míralas. Jugadas que se articulan. A Geron Mincy. Geron Mincy con la bola en alto. Buscando a quien pasársela. La da Pipo. Tiene espacio Pipo. ¿Sabe? Y falló con todo y el espacio. Rince lleva el rebote. Ahí buscar. La pasa a trabó. Y mira. Dejaron a Bobby Sol. Y se la dejó a Tito. Que está en mejor posición. Apúntenlo. Buen trabajo del balón por el equipo de San Germán. Buscando el hombre con el mejor tiro. En esta ocasión era el Ernesto Tito Malcom. Que lleva 10 puntos anotados. Dos puntos de ventaja para San Germán. Germán llegó. Falló. Otro rebote para Piculín. Que la ponen ahí. La pasa en el esquino. Oscar Oscar penetra. Suelta en camino. Y le ponen tapón. Pero Cheo. Calvó la bola. Pero falla. Rebote para Pipo Marrero. Como lo vieron ahí. Adelanta. Goss. Goss con su ofensiva. Ahí falta personal. ¡Uy! Le hizo así. Se la marcaron al número 6. En el Totito Malcom. Tito. Mírala ahí. Mírala ahí. Ahí está la repetición de la jugada. Amigos. Otra gran noche del baloncesto superior. Casa llena aquí en Ponce. Juego final. Vámonos con estadísticas. Sí. Los rebotes en la primera mitad. 23 para Bayamón. 10 de ellos de Pipo Marrero. 19 para San Germán. 7 de ellos de Piculín. La asistencia. Bayamón 6. 2 para Jorito Rivera. San Germán 6. 2 de Piculín. Y 2 de Bobby Rielos. Tenovel. 5 Bayamón. 1 San Germán. La asistencia de público. Pasa de 4.000. Casa llena. Casa llena. Yo te diría que pasa. Aquí pasan de 7 a 8.000 personas. Sí, señor. Ahí está Bobby. La parte de atrás. Tengo que buscar al capitán que él tiene experiencia en eso. El de la policía que está aquí con... Ahí está Bobby buscando la penetración. Ahí se la acomodó. Ah, Pico que se la devolvió. Manos arriba. 48, 45. Tiene 20. 20 puntos para Pipo. Notó 17 hasta que entró Jorito Rivera. No anotó más. Y ahora consigue ese canasto para llegar a 20. Mira a Pipo trabajando bien en la ofensiva. Piculí se lleva otro rebote más. Está adiviando de canasto a canasto. Y la perdió. Ahí Sosa a capitalizar. Wonderful. Tremendo donqueo de Jerón Mísica. Apenas tiene 6 puntos anotados. 48, 47. Un punto de ventaja. Para San Germán. Ahí está Cheo tirando de media distancia. Míralo. Míralo. Apúntelo. Tiene 8, Cheo. No se ha visto en la primera mitad la gran ofensiva de Jerón Mísica. Tampoco la de José Sosa. Raymond Goss fue prácticamente quien cargó el equipo de Bayamón en esa primera parte del juego. Está Jerón Mísica con gran energía. Hay briosidad en su juego. Está Goss. Goss dice que no hay bascón. La habían tocado. Ahí va Mísica de nuevo. Mira. Apúntenlo. Apenas 4 puntos en la primera mitad y ya que se han jugado 3 minutos de esta segunda. Lleva 4 también. 8 en total para Jerón Mísica. 50 por 49. Domina San Germán. Al ataque el equipo de San Germán. Señoras y señores. El que pierda se elimina. Pero gloriosamente. Ahí le ponen un tapón a Piculín. Salva la bola Bayamón en una defensiva de Sosa Brillante. Sosa volando para ver si ya se canastó Girón. Pero hay una falta personal ahí. Oscar Santiago levantó la bola. El mismo la levantó. Mírala ahí, mírala ahí. Hizo la repetición. Ahora ya. La falta había sido cuando hizo el pase el balón. Cuando le pasó por el lado. Le dijo, espérate que... El man. Está persiguiendo Bobby. Goss frente a Oscar. Frente a Oscar tira. Falta personal de Oscar Santiago. Falta de Oscar Santiago. Choca mano con el pico. Ahí vamos a ver la repetición de la jugada. Viene a juego Néstor Cora. Sale Oscar que tiene tres faltas personales. El tercer torneo de baloncesto de residenciales públicos del área metropolitana. Concluyó su temporada regular. Donde Lloren Torres terminó con 7 y 0. Montatillo 6 y 1. Nevencio Canales 5 y 2. La Perla 4 y 3. Sánchez Osorio 3 y 4. Barrio Amelia 2 y 5. La Gladiola 1 y 6. Y Manuela Pérez 0 y 7. Y la serie semifinal que es de 3-2. Comienzan mañana jueves con doble juego en Lloren Torres. Desde las 6 y 30. Jugando Canales frente a Montatillo. Y a las 8. La Perla frente a Lloren Torres. Saludos a todos esos muchachos. Y saludos y le dedicamos los dos tiros libres de Goss. Que coloca al frente a Bayamón con un punto de ventaja. 51-50. ¿Tú sabes quién dirige ese torneo? ¿Eh? José Sosa. Haciendo otras cosas además de... Qué lindo. Qué lindo eso. Ahí está. Fallando Cheo. Y Pipo recogiendo rebote. Pipo. Ahí va toda carrera a tirar. Vinci se queda corto. Cheo se lleva rebote. A buscar la delantera del equipo San Germán con Cora. Ahora no tira. Es Atito que está ordenado a tirar. Y le ordenaron que tirara. 3 segundos. No vale el canasto. Lo invalidan. Bórrenlo. Y lo apuntaron. 15-37 por jugar. De 1 la ventaja para Bayamón. 51-50. Una noche histórica para el baloncesto a Puerto Riquello. Dos con Germán. El van buscando la penetración. Llega al medio. Suelta de frente. Apúntelo. Poniéndole mucha presión a Robertito Ríos. Germán Hernández. Es un reto. Tres puntos de ventaja. Para Bayamón. Ahí está Cora. La pasa Bobby. Lo sigue Germán. Se le fue la bola. Ahí va Cor. Pierde el balón. La Germán pierde el balón. Corresponde a los lados del equipo Bayamón. Hay tiempo. Y también a sus ayudantes. A Milton Griffith. A Tere. A Héctor. Al licenciado Jaricapó. A todos allá. Ahí está. Continuando el juego. Va hacia el frente. Y hay falta. Personal. De tres la ventaja para el equipo de Bayamón. 53 por 50. 14 con 41. Vamos a ver la repetición de la jugada. Cerca de la línea de base. Germán coge la bola. Hace la penetración. Y recibe la tercera falta personal de Robertito Ríos. Para la bola Germán Falla. Veamos a Robert Cohn. Preocupado. La verdad es que esas tiradas libres siempre son bien importantes. Ahí va la bola. Apúntenlo. El marcador 54.50. Bayamón al frente. Con el permiso. Estoy saludando a don Joaquín Monserrati. A doña Consuelo, su esposa. Por haber sido elevado su trabajo para Puerto Rico. Al libro Guinness. Ahí va Sosa. Volando. Bayó el rebote para Pito Malcón. Hay intensidad. Hay arrojo. A veces osadía. Ahí va Cheo. El gancho. Apúntenlo. Y se salvó porque medio remo. 10 puntitos para Cheo Otero. Que ha hecho una buena penetración. Y ha tirado un tirito del gancho. Germán. Salva la bola. Ahí a Pipo. Y pues se la da Sosa. Sosa de frente para irse a la Cora. Es más rápido. Ahí hace un pase cruzado. La bola afuera. Corresponde nuevamente a Bayamón el balón. Sosa con gran velocidad. Cora levanta la mano. Yo cometí la falta. La bola corresponde en los laterales al equipo de Bayamón. Germán. Dando una gran noche Germán. También todos los demás jugadores de ambos quintetos. ¿Por qué no decirlo? La ventaja de dos puntos para Bayamón. 54-52. Presta el 3-45. Mínci. Y el de la bola. Ahí Tito la salva. Se la pasa a Piculín. Piculín se la pasa a Cora. Cora entra a terror ofensivo. A buscar el empate con Tito Malcón. Recibe falta personal. Vio duro ahí. Pero ese heavyweight. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo ahí. Le dio con el codo en la frente José Sosa a Ernesto Tito Malcón. Le hicieron un pase cruzado. Eso es lo que se llama un backdoor. Se entró por la puerta de atrás para recibir el pase. Y penetró Tito Malcón con fuerza recibiendo faltas persas. Viene el juego ahorita Rivera. ¿Cómo están las faltas colectivas? Se fue al banco Germán Hernández. Las faltas colectivas Bayamón tiene una. Esa que cometió ahora José Sosa. Cinco San Germán. Cinco San Germán. Eso es lo que tengo yo aquí anotado. Ahí va la bola. Apúntelo. Se acerca un punto el equipo de San Germán. 54 por 53. Tito Malcón tiene hasta el momento... 11 puntos. Ahí está el empate. Señoras y señores. Qué juego. Qué juego. El séptimo de la serie. Es el final Bayamón. San Germán va a la bola. Se empató. Saltando 13 minutos. 30 segundos. A 54 puntos. Hay defensa. Ahí está Jorjito. Le anotó dos corridos antes de irse. Ahí está Goss con exposición. Falla. Un buen rebote. Aracheo. Se la pasa Cora. Ahí va la experiencia. Cora de Armador. Se la va a pasar. Al número dos. Que es Bobby. Bobby sale hacia afuera. Ahí se la acomoda rápidamente. Cora de la esquina derecha. Majito. Recupera. Este sí que está cerca. Y falla también Tito. Ahí está el rebote para Orlando. A Goss. Entra. Decibe falta personal. Muy buena la penetración de Raymond Goss. Qué bonita. Hizo la madre y se fue la penetración por el centro. No llegó a tirarla ahí en el... La falta de Néstor Cora. Ahí vemos a Flor Meléndez. La segunda de Cora. Seis mil novecientos cuarenta y nueve pagaron. No quiero decir lo que decimos siempre. Los colones. Sí, los colones. El marca. Y los cortes. Y los cortes también. Mucho cortes. Un punto de ventaja. Dos puntos de ventaja para Bayamón. Sigue la lucha. En el tabloncillo. En la búsqueda. De enfrentarse a Canó. A la que está descansando. Ahí está Tito. Mira que no lo deje. Le dice Rubén. Ojal con Piculín en el pivo. Contra ellos dos. Va a virarse. Va a virarse. Y se viró. Falla. Ahí está. Decidiendo falta de Goss Cheo. La falta fuerte de Raymond Goss. Evitando el canasto de Chotre. Y vamos a la repetición de la jugada. Cuando Raymond Goss no pudo coger ese rebote. Se molestó consigo mismo. Y cometió la falta. Viene el juego Oscar Santiago. Por el equipo de San Germán. Y se fue al banco. Néstor Cora. Tienen ahora Oscar. A Piculín. Tienen a Cheo. Tienen a Bobby. Tienen a Tito Malcom. Cajado ahí los 40 minutos Tito Malcom. Y por el equipo de Bayamón. Está jugando Geron Mincy. Rubén Rodríguez, Raymond Goss, Jorito Rivera y José Sosa. Le busco otro empate en esta histórica noche de baloncesto superior. Ahí va la bola. Cayó. No pudo. Bayamón prevalece con un punto de ventaja. El señor jefe de piso atendiendo toda la jugada. Ahí se la pasan a Mincy. Es un peligro. ¡Se lo dije! ¡Se lo dije que era un peligro! Apunten los 10 para él. Ahí va Bobby. No puede tirar Oscar si tiene el espacio. No tiró alto. Pero Tito Malcom pierde la bola en cojera. Ahí está toda carrera Sosa. Sosa se la pasa a Goss. ¡Listo! ¡Aprútenlo! 60-55. Está por venir un tiempo de flor. 21 puntos para Raymond Goss en otra gran noche de Raymond Goss. Y por Bayamón es el caliente en estos momentos en el tabloncillo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! Tito Malcom a Piculín. Piculín se va hacia el frente. Tira. Apuntenlo. Ese fue a lo macho. 6 puntos. Solamente 6 puntos para José Piculín Ortiz. Ojea las partes de atrás. Faltan 11-22. Se la da Rubén. Vamos arriba del novato Rubén Rodríguez. Tiene 11. El novato. 63-57. Hay falta personal de Jorgito. Míralo ahí. Míralo. La ventaja es de 6 para Bayamón. 63 por 57. 11-11 por jugado. El cacheo. La pasa Oscar este a Tito Malcom. Ahí Rubén la tapea afuera. Llegándole la bola a Piculín Ortiz. Rubén Rodríguez. El desgraciado. Le están haciendo dos botines. Es que tienen que poner frente a Rubén un buen tirador de distancia. Cosa que si... Perdón. Si Rubén dobla, que venga para el tirador y ahí. Y tira distancia y puede conseguir el canal. Lo puede hacer Tito Malcom cerca ahí. Ahí está Tito Malcom con la bola. Se va hacia el frente. Pierde el balón. Oscar la recupera para Bayamón. Ahí está rápidamente. Bobby. Bobby hacia el frente. Tiene la bola. Se levanta. Le pone un tapón tremendo. Vinci. Le puso un tapón tremendo. Vinci está todo vapor. Míralo. Míralo. Está en el cielo. Trincó por encima de Jorrito Rivera para bloquear esa bola. Y se viene a juego. Eddie Cassiano buscando un tirador. Ayer que tú hablaste. Saca a Che Otero y trae a Eddie Cassiano que es un buen tirador a distancia. Vamos a ver cómo la juega San Germán. Ese alfil vino para acá. La pieza de ajedrez. Ahí la juegan con él. Cassiano suelta. Falla. Rebote para Jorrito. Cogiendo rebote frente a Tito Malcom. Ahí entra el terror ofensivo. Tito 63-57. Bayamón al frente. Suelta en carrera. Debajo del canasto. Ahí falta. Personal cantada. Falta, me parece, fue Oscar. La cuarta de Oscar Santiago. Cuando retan 10 con 21 de buena repetición de la jugada. Se le coló Raymond Goss. Cogió ese rebote ofensivo. Y lo tuvo que empujar. Para que no lo hiciera ahí el canasto en la cuarta de Oscar Santiago. Los friosos. En este momento, en el tablero, los vaqueros de Bayamón. San Germán. Con ascombrado a estas batallas. Tiene que reaccionar. Ahí está Jorrito. A ventajas de 6 puntos. Faltan 10-15. Ahí en el pivot. Falla. Ahí falta. Personal. Siguen las faltas. Allí debajo. Ahora es en Goss. Ahí la falta. Es otra vez, Oscar. Fue el número 16. Si es Oscar en la quinta. Amigos. Goss. En el banco, como ustedes vieron. Hay preocupación. En Bayamón. Hay alegría. San Germán. Algo triste. Goss. Este es el hombre de la segunda mitad con Mincy. Ahí va la bola. Ajustenlo. Marcador. Marcador 64-57. 7 puntos de ventaja, Paco. 22 puntos para Raymond Goss. De 7 la ventaja. Paco, dame otro ajuste que tiene que hacer Flor. Se ha soltado Raymond Goss. Tito Marcos no ha podido con él la noche de hoy. A lo mejor cambia y pone a Cora a marcarlo. Gossiano recibiendo falta personal de Rubén Rodríguez. Míralo. Es buena repetición la penetración de Gossiano. Están dos novatos ahí. 30 años entre los dos. Digo, de Rubén jugando a los secos. Rubén jugando. Nuestro hermano Rubén Rodríguez, short shooter. Esa experiencia tiene utilidad en esta etapa final. Sí, señor. El hombre va a seguir en el baloncesto, Rubén, como dirigente. Él dirige en la puertorriqueña. Dirige en la puertorriqueña y dirige también en colegios privados. Tiene un montón de hazañas. Tiene la mejor anotación individual de la Universidad de England. Con Aylan y además en anotación falta, falta. A Eric Cassiano el problema es que retan 10 minutos con 2 segundos. Se tira. Y ya hay bonificación para el equipo de Bayamón. O sea que la falta que cometa San Germán irá a la línea. El equipo de Bayamón como en este caso. Y nos parece que el que va es José Sosa al 1 y 1. José Sosa en el área de tiro libre, 65-59. Estamos en la Pachín Vicente, pero cuando cambiamos la vista parece que estamos en Bayamón. Mucho público que ha venido de Bayamón. Mucho. Ese es el baloncesto que mucho se ama. Ahí está, mira, aquel, el personaje. Adelanta tú y... Bueno, Sosa que no ha anotado para estar ahí. Ese es su primer punto del juego. Pero a pesar de eso, están dominando por 7 puntos. Si él logra explotar en estos últimos 10 minutos, el problema San Germán que ya tiene a Robertito Río con 3 faltas y Oscar Santiago seguido por 5. Mira, mira para allá como están organizando. Esto es un fenómeno de atracción que es el baloncesto. Qué alegría y qué contento. Quien pudiera, señoras y señores, trasladar esa emoción completa que no sea el trabajo de nosotros. Tito Marcon, apúntenlo. Por fin apareció alguien que metiera una bola. Hacía rato que no la metían. 14 puntos para Ernesto Tito Marcon. Tú tienes el reloj ahí, marcaste. Marcaste. Al ataque Mincy de nuevo. Se salió. Cora con el rebote. Cora entra a terreno ofensivo. Se va hacia el área de tiro libre, como lo ven ustedes. Se indica Cassiano, colócate ahí. Ahí busca quién pasarle. Se la pasan otra vez a él. Bobby con Jorjito. Y Tito Marcon va a virarse contra Rubén. Pero no puede. Cora tira un pase a Cassiano. Que lo van a usar mucho en la ofensiva. Cassiano. Sensacional. Ahí está. Señoras y señores. Cassiano. Tiempo. Vivo orgulloso de mi música y mi gente. De este ritmo que me enciende de esta plena y su sabor. Vivo orgulloso de imagen y de cortico. De nacer en Puerto Rico y de palo viejo mismo. Que yo le canto a Puerto Rico. Palo viejo mismo. Palo viejo mismo. Palo viejo mismo. Porque el motivo de orgullo es palo viejo. Estacional Canasto de Cora. Estacional Canasto de Cora. Fantástico señores. Juan. Ahí vemos la repetición de la jugada. Y ahora comienzan a surgir los veteranos. Los que tienen la experiencia en este momento. Pero junto a ellos, Eddie Cassiano. Un jovencito que jugó. Balonceto novicio este año con la WC. Y está jugando muy bien por el equipo de Cora. ¡Ajúdenlo! Se empasó el juego. ¡Qué juego! Señoras y señores. ¡Qué juego! El que pierda este partido. Eli. Eliminado. Ahí la tiene Rubén. A Pippo. Pippo buscando penetrar. Va contra Apiculín. ¡Vaya rebote! Lo luchan. Salta personal allí a Mincy. Abajo en el juego. Adentro. Bravo el equipo de Bayamón. Mírenlos ahí. Un juego raro este. Porque jugadores que han dado todo el torneo. Y esta serie luciendo bien en la ofensiva. No se han visto esta noche. Como José Sosa, Jeroz Mincy, Pippo, Lin Ortiz. Por debajo de su producción ofensiva. Estos tres excelentes carácteros. Mira Kona ya. Y ahí está Flor. Mira los dos ahí. Cara, cara. Solamente uno de ellos estará frente a Canoval. Y aquella presentación que hiciste tú comparando defensiva y ofensiva. ¿Cómo está eso? Está por debajo de lo que se esperaban. Está dominando hasta ahora. Es un juego de poca anotación. Sin embargo, está dominando Bayamón contrario a lo que creyó. Ahí va Bobby. Se la deja a Tito que está solo. ¡Apúntenlo! Empata el juego de nuevo. Faltan 7.58. Ya mismo no es apto para Cardiacos. Ya mismo. 16 puntos para Tito Marcon. Nos informa el compañero Fred Ramos. ¡Jorgico! ¡Manos arriba de Jorgico! ¡Manos arriba! ¡Apúntenlo! ¡Ahí está el discípulo! Tremendo juego el que estamos viendo. Sin lugar a duda, un séptimo y decisivo desafío. ¡Merece usted esto! ¡A Bobby! ¡Tira! ¡Sí! ¡Mensacional! ¡Apúntenlo! ¡22 puntos para él! ¡Jorgito contra... ¡Jorgito contra Bobby! Ahí le estaba buscando hacer Rubén. Rubén va a tirar. ¡Tiró! ¡Falta personal de Cora! Con el amague se lo comió Cora. Ahí lo vemos. Se acerca Rubén para tirar. Lo tenía agarrado por la camiseta. Néstor Cora. Entra a juego Raymond Goh. Se va al banco. José Sosa. Tiene también a juego José Cheo Otero. Por el equipo de... San Germán. Se va Cora al banco. 7 minutos 16 segundos por lugar. 71 para el equipo de Bayamón. 70 para San Germán. Rubén Rodríguez a la dilla. El tiro libre. Ahí está Rubén. Un jugador de México. Dando subir la ventaja a dos. ¡Falló! ¡Falló! Para el tercero. Un gran tirador como Rubén Rodríguez. Y ha fallado los dos intentos. Ahora. ¡Falla también! ¡Cuchan! Ahora hay falta personal. De Tito Marco. Tito el número 6. El número 6. Irán nuevamente a la línea Bayamón. Ya que hay bonificación. En la cuarta Tito Marco. El problema de falta. El equipo de San Germán. Sí. Ahora va Pipo. A buscar aumentar esa ventaja de un punto. Faltando 7 minutos 13 segundos. Sosa ha tirado en 6 ocasiones de campo y no ha anotado. Eso es un porciento bajísimo para esa estrella ofensiva que es él. Ahí va la bola. Apúntenlo para Pipo. Tiene 6 puntos. Tiene un juego de una anotación baja. Nuevamente Pipo. Jugador con una estamina tremenda en el tabloncillo. Apúntenlo. 3. La ventaja es de 3. 70 y 3. 70. Pero vaya mal. ¿Sabe lo que pasa, Manolo? Que las estadísticas son como los astros. Que orientan pero no obligan. Contra. Escríbanlo. Ese es un pensamiento. Ese es un pensamiento. Ya mismo voy con... Es que yo también tiré el mío. Pero era de Martín. No era mío. Ahí está. Apúntenlo. Canasto tremendo para el muchachito. Consagrándose. Consagrándose edicación. 15 años tiene. 15 años. Lindo. Vamos. Wonderful. 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 Aprovechá para enviarle un saludo a su maestro. A don Millín Romero. Gran varón. El hermano. Tremendo. Tremendo canasto. Y busque el empate. Lo logró. 73. 73. No hay tregua. Lo que hay es emoción. Queremos hacerlo sentir. Emocionar. 6.40 de emoción. Faltan. Ahí está Jorjito buscando su tiro contra Bobby. Ahí lucha. Falta personal de Cassiano. Viene a juego BJ Carter. Es la segunda de Cassiano. Viene a juego BJ Carter. Va a salir del juego Rubén Rodríguez. Y un equipo bien bajito. El que trae ahora Bayamón. Ya mismo viene BJ Carter para acá. Ya entró. Entró por Rubén Rodríguez. Son equipos bajitos. Me imagino que van a correr. Viene a apreciar Ozona. Vamos a ver qué ocurre. Con ese equipo bajito. Ahí está Goss. Apúntalo. Sube la delantera del equipo. Bayamón por uno. Sin lugar a dudas que de ganar Bayamón el héroe. El jugador más valioso de esa serie sería Raymond Gossil. Ahí va. Apúntalo. Ha sido consistente por demás en esta serie semifinal A. Gracias, profesor Rodríguez. Bocando el empate el equipo de Bayamón. La tiene Tito Malcom que está todo vapor. A todo vapor. Corrió. Corrió. Hace largo a pico. Hacia el canasto. Falta de Cheo Otero. Falta de Cheo. Durísima. Ahí vemos la repetición de la jugada de la tercera de Cheo. La falta ahí cuando trata de llevarse la bola primero Robertito Rí. Luego comete. Falta ahí tiempo. Tiempo. 7-3. El equipo Bayamón al frente. ¿Cuánto tiene? Ocho puntos para Orlando Pipo Marrero. Orlando Pipo Marrero. Un jugador con una determinación y coraje inigualable. La bola apúntalo. 77-73. Cassiano. Se la da rápidamente a Bobby. Perseguido por Jorjito. Jorjito pegado a él. Está encimado a él. Adelante. Se la da Cassiano. Cassiano a Piculín. Piculín a virarse. Piculín a virarse. Se viró. Vamos a ver. Corrió. Piculín corrió. La bola. Bayamón. Vinci. A Goss. Goss. Se la pasa Jorjito. Cassiano lo persigue cerca. Ahí están dos juveniles. Uno de Mijing. Otro de Paco. Goss. Pippo. Pippo. Cheo salió a ayudar y dejó solo a Pippo Marrero que logró el donqueo. Goss cometió falta en Piculín. Y ahora hubo falta personal del número 5, Raymond Goss. Y ahí vamos ya también para el equipo de San Germán. Valuno y uno Piculín. Orfino. 79-73-5-26 por jugar Paco. Apenas 6 puntos para José Piculín. A rebote Piculín. Ahí va la bola alto. Apóntenlo. Tiene además 13 rebotes. Según nos informa Frank Ramos. Ajá. Ahí va. Al segundo. A la bola. Apóntenlo. Muy bajito la contribución ofensiva. 79-75-5-20 por jugar. La tiene Jorjito. En terreno ofensivo. Elada BJ. BJ contra Roberto. Penetra. Tira. Tira. Ay, ay, ay. Falta personal. Por poco la mete, Manuel Goss. Sí, señor. Y ahí va para el Wander. Es increíble. Míralo. 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 BJ. 5-11 por jugar. Eleve el marcador. 85-85 la ventaja. Tiene necesariamente que reaccionar San Germán o si no queda Eli eliminado. Se lleva Cheo. Otro que lo juega con todo el amor y con toda la vergüenza deportiva. El equipo de San Germán con problemas en falta. El equipo de San Germán con problemas en falta. Cuatro, Ernesto Malcom. Cuatro, Cheo Otero. Tres, Bobby Ríos. Ya salió por cinco, Oscar Santiago. Sensacional. Canasto de Bobby Ríos. Canasto de Bobby Ríos. Míralo. Míralo, Paco. Tremendo canasto. De este ángulo no se puede ver La falta 80 por 77 Dominando el equipo 80 por 78 PJ 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 Carter PJ Carter Sigue Bobby Goss con Tito Malcom Ahí la tiene Ojito Se la pasa Goss por el medio Suelta en carrera Se llevó el rebote de Piculín A Bobby Bobby se la pasó allí Hay falta personal cantada Se la pasó a Cassiano Y hay falta personal del número 7 Ojito Es la cuarta de Jorrito Rivera 4 con 31 por lugar de 2 La ventaja para el equipo Tiempo El empate lo va a buscar con este tiro Que va a ejecutar y va la bola Se empató Y tiene 27 puntos agotados El hombre grande en la ofensiva Con el equipo de Shanderman Jorrito con él Él con Jorrito Goss con Piculín Mandaron a cardear a Goss A Piculín Ahí hay corte de bola Pero recupera Goss por Bayamón Ahí se queda Tito con él Con Swichin Juegan con Pipo Ahí debajo del canasto Con el sensacional Mincy Tremendo canasto Apúntenlo Muy horrible zurda Viene 14 Muy muy buen movimiento Por la línea de base De Jerón Mincy Llevamos un tronco de equipo Para Seúl Ahí está señoras y señores Casiano Ahí sí está El juvenil Casiano Busca Magnifico Pierde con la bola Con Piculín Se la quitó Con Mincy fue Girón Mincy Se la quitó Girón Mincy Hacia el frente Se la da Goss 82-80 Bayamón al frente Por dos Restan 3-25 Qué juego Señoras y señores Qué juego Jorjito A Sosa Sosa se la pasa Y a Goss Goss por encima de Piculín Dos puntos Sensacional Por encima de Piculín Increíble la ofensiva De Raymogón Tiene 27 puntos Este es un jugador Relayable Como dice don Carlin Como dice don Picomontes Ahí está Pasando la Piculín Se le escapa la bola Y una falta de personal Cuando se dobló Falta personal Este es Giorón Mincy La cuarta Ya están en cuatro faltas Jorjito Rivera Giorón Mincy Cheo Otero Y Ernesto Malcom 258 solo Y Raymond Goss Pipo Marrero Y Robertito Río Tienen tres Exactamente Paco Muchas gracias por la información Ahí está Piculín En el área del tiro libre Aliento Distancia Es importante este tiro Para la bola Y apútenlo Y apútenlo Y apútenlo Lloradita Lleva apenas nueve puntos Piculín Bobby Bobby Ahí está Nis Ahora se está mandando A secar el tabloncillo Efectivamente El tabloncillo Con un mapa Hacia adelante Hacia atrás Hacia los lados Hacia atrás Ahí vamos inmediatamente Señoras y señores A decirle algo Muy importante En baloncesto Reliable Quiere decir Confianza del dirigente En su jugador Clave Y en financiamiento De automóviles Reliable Financial Services Quiere decir Confianza Experiencia Y capacidad Para darte el servicio Que merece Amigo dealer Llámanos Llámanos Al 7640200 Wonderful Ahí está Continuando el juego Ya tiene Cómodamente Sosa Se va a tirar Allá Pero hay falta Personal Sosa Con su experiencia Ahí Buen movimiento Contra Eddie Cassiano Y le cogió la falta A José José Portoco E hizo backdoor También Viene a juego Néstor Cora Sale Eddie Cassiano Que tuvo una buena actuación Y señor público Lo aplaude al muchachito Un mundo Para ser una estrella De Puerto Rico Sobre 8000 personas Aquí el único que se quedó Fue Miguel Elcano De los muchachos 2500 De ayer de Bayabón Además de este juego Vinieron a celebrar Cumpleaños Muchos cumpleaños Sí señor Qué bizcocho grande Niki Tiene 40 años Detrás de las cámaras Él no lo niega Ahí está Desde chiquito Que en el primer año Le regalaron una camarita Chiquita en Ponzi Aquí Ahí va la bola De Sosa Apúntenlo Tres Dos minutos Cuarenta segundos 86-81 Ahí está Cora En la parte de atrás Cambio de dirección Tiene que jugar La ofensiva rápida Porque está Transcurriendo el tiempo 86-81 Ahí se la pasa Cora Cora Se la pasa Tito Hay falta Me parece Que es de Pipo Que estaba cerrando Contra él A Raymond A Raymond Se la cantaron Pues le dieron los dos Pero le van a dar nada Que dos tiros Míralos ahí Estaba todo el mundo Ahí con la Es otro que entra Como dicen ahí en Panamá A Carpilla Ardiente Cuatro faltas personales Al ataque El equipo de San Germán En el área del tiro libre Su desventaja De cinco puntos Trata En el área del tiro libre Tito Que es un gran tirador De ese área Ahí está El hombre Valde Libre Y falló Falló Ahí van todos Los de Valladol Vamos a decirle que tiró Muy bien Muy bien Dice repítelo Repítelo Que tú eres bueno Y lo que Los labios dijeron De Tito Vedado Está censurado Ahí va la bola Apúntenlo 86 82 Cuatro Para Bayamón Y al ataque Sosa Con Mincy Con Pipo Con Goss Y con Jorgito Los cinco De Bayamón Ahí está Pipo Pipo Se la pasa Jorgito Hace un buen Pase a Mincy Que está comiéndose Vivo ahí Falta de Piculín Se lo comió Vivo ahí En el pivot Bajo Es la primera Falta a Piculín Ortiz Buen movimiento A Jerome Mincy Miren ahí La repetición Amague por el medio Le cambia Va a la línea Y ahí le coge La falta a Piculín Ortiz Para dos intentos Jerome Mincy Lincoln Con una noche Con una noche Ofensiva Muy baja 14 puntos Lleva hasta el momento Mincy Mincy tiene 15 Ahora 15 tiene Faltando dos minutos Cuatro segundos La ventaja de cinco Nuevamente Para Bayamón Buscando entrar A los finales Ahí va la bola Apúntenlo Para Mincy Dos minutos Con dos segundos Entra rápidamente Buscará jugada De tres puntos Con Bobby Buscará jugada Con Cora De tres puntos ¿Con quién será? Ahí Cora Se la pasa En el pivot Bajo a Cheo Cheo Recibe el tapón Se la dan a Cora Cora se levanta Suelta el gancho Y falla Ahí Tito remata Falla Ahí está Cheo Buscando Y hay una falta Personal Jorito Embaló a correr Clasando de arrebatar Es la quinta Es la quinta De Jorito Rivera Que ha jugado Muy bien Manolo Porque aunque no ha hecho Punto Pero ha marcado Muy bien A Robertito Río Y ha llevado Ha organizado La ofensiva Del equipo De Bayamón ¿Cuánto le ha notado A Bobby? ¿Cuánto le ha notado A Jorito? O sea Bobby Río A Jorito Sí Apenas cuatro puntos Los restantes puntos Se lo ha hecho A A A PJ Carter Y a Germán Hernández Lo que decimos Es que le Encesta a todo el mundo No Bobby Es un gran jugador Pero Siempre hay jugadores Que defienden mejor Que otros Y eso es En casa Jorito Ahí viene entrando Germán Hermán Mira los muchachos De la mesa Ahí Amigas y amigos Los reciben con un aplauso Relay a bola El jugador Relay a bola Ya está aplaudiéndolo Ataja La subida De los intereses Ve pronto Adorado El licenciado Levy Le dice Dinero con cariño 12 12 para Cheo Un juego Con la intensidad Que nos tiene Acostumbrados Apúntenlo Señoras y señores Aventajes de 4 puntos Para Bayamón Y resta 1 minuto 30 segundos Germán Aquí está la gente A dramatizar el juego No apto Para Cardiacos Ahí está Germán 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 Buscando el baseline Y hay falta Personal Y hay bueno Hay bueno Es de Robertito Río La cuarta Hay tiempo pedido Tiempo 2 y 30 de la noche Domingo 4 de la tarde Anotó el primero Germán Hernández Sí, yo lo vi Que llevaba El 13-11 De la línea El tiro libre Ante el partido De hoy Sumamente importante Esta tirada libre Retando 1 con 19 1 con 19 La anotó También el público Logosa 90-84 1-16 6 puntos De ventaja Tira de 3 Bobby Apúntenlo Se lo dije Que era de 3 Que tenían que tirar Y esos son Los 3 puntos De ventaja Que lleva Bayamón Falta 1 minuto ¿Qué pasará? Qué dramático No apto Para Cardiacos Este juego Cuando no eliminarse Ninguno de los dos Germán Germán Jugando con los 30 Se va hacia el frente Tira en carrera Como es su costumbre ¡Oh! 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 ¡Wonderful! Tremendo canazo Saca rápidamente El equipo Es el hermano Bobby a tirar de nuevo Suelta ¡Oh! ¡Wonderful! 3 puntos Manos arriba ¡Qué juego Histórico es ya! Ahí la lleva Bayamón Ahí la lleva Missy Missy se la agot Tira Falta personal Durísima Y Bobby 92-90 Como lo ven en la pantalla De su televisor Segunda mitad Aquí en Ponce Séptimo juego De los semifinales Señores Este es el baloncesto Hace vibrar Hace emocionar Hace alegrar Hace sufrir Es una amargama De sentimientos Es el deporte Número uno De Puerto Rico Germán Hernández Con dos tiradas libres Y luego Un canasto de campo Le dio la ventaja Al equipo de Bayamón Pero dos canastos De tres puntos De Bobby Río Tienen en juego A San Germán Que está a dos puntos 92 por 90 Y va Raymond Goss Para dos tiradas libres De 12-11 Se lleva en la línea Del tiro libre La bola Apúntenlo 93 Tres puntos de ventaja 90 Ángel Mann Ahí está Vinci diciendo Cógelo con calma No ha acabado el juego Ahí está Al ataque Hoy va Bobby Se la da Casiano Suelta Desviado El tiro 10 8 El más recibe Falta Personal De 10 Al fin Bayamón Cerca de 8 segundos Para ir A finales No se retiren Que tenemos entrevistas Miren el público Rebosantes de entusiasmo Alegría En el sector De Bayamón Pero bien dijo La profesora Y yo lo repito Ahora El Eliminado Pues piensa Y recuerda Un pensamiento sencillo De José Martín Que dice Caer vencido En buena Leeds Es ya victoria Y esa es la verdad Para la bola Apúntenlo 94 90 Bayamón Buscando pasar a finales Ahí va la bola Falla 7 5 Ortiz tira Falla 2 1 Bayamón 94 90 San Germán Pasa A Finales Con Canóvana La serie Bayamón Canóvana Celebran en grande Ahí Los seguidores De Bayamón La alegría Es inmensa Los jugadores Están alegres Ahí ven A todos Los integrantes Y dirigentes Allá vemos A Paco En el camerino Ya Ahí están Entrando Los jugadores Y el público Los trata De levantar Mira el abrazo De Sammy Betancur Un veterano Glorioso A Jorgito Ahí vemos A muchos Compañeros Ya Paco Allá Probando Estamos aquí El camarino De los vaqueros De Bayamón Tenemos con nosotros Aquí a Germán Hernández Germán Sumamente importante El canasto Que hiciste de campo Y las dos tiradas Libres ¿Cómo te sientes? Bueno un saludo A la fanática De Bayamón A mi familia En toda alta A todo el mundo Este Joven confió en mí En el último Minuto 41 segundos Y ahí estuve Tuve confianza Yo sabía que yo podía Y aquí tenemos En la final Los vaqueros 3 a 1 Y ahora Jorgito Jorgito Pasa por aquí Jorgito Rivera Pasa por aquí Jorgito Estoy con él Cara a cara ¿Y cómo te sentiste hoy Cuando te dieron Esa oportunidad Para trabajar Frente a Bobby Lick? Bien confiado Yo sabía que iba a ser la de hoy Y iba a poner esa presión Todo el juego Estás ahora frente A los indios de Calogra Los muchachos de tu pueblo ¿Cómo va a ser eso? Es otro reto Voy a estar esta vez Con Angelo Póndole la presión Bien Vamos a Vamos a ver Si llegamos por aquí Donde Pipo Marrero A ver si encontramos Por aquí a Pipo Marrero Vamos a ver Tenemos problemas Tenemos aquí a Josian Delgado Jorgito apoderado Del equipo de Bayamón Josian ¿Cómo te sientes? Paco Demasiado de contento Yo había predecido esto En siete juegos Pero no lo esperaba así Después de tener abajo Tres a uno No le va a empatar La serie Y derrotarlo Creo que los muchachos Hicieron un tremendo trabajo Están contentos Y ahora vamos con un equipo Que es un poco más difícil Para nosotros Gracias Vamos por aquí a Cuco Ortiz Cuco El apoderado El apoderado De los vaqueros Bayamón Cuco Felicitaciones ¿Cómo te sientes? Muy contento Muy contento Ha sido un gran juego Un gran desfile De deporte Y un gran juego De estar en mayo Un gran juego de Bayamón Muy contento Cuando estaban atrás En la serie Tres a uno Pensaste Que iban a ir A un séptimo juego Era una reacción Del equipo Y estamos muy contentos Me alegro mucho Felicitaciones a todos Los niños de Bayamón Vamos a unos mensajes Que somos nueve copas